Quizá lo más estresante para las personas que viven con colitis es sentir que no hay control sobre los síntomas y que puede ser un buen día o un mal día, pero la verdad es que si bien no hay una cura para este padecimiento, existen muchos hábitos que puedes implementar que te ayudarán a reducir la gravedad y frecuencia de los síntomas. 1. Procura comer comida casera, es decir, que lo prepares tú, así te vas a asegurar de no incluir alimentos o condimentos que podrían detonar un episodio de colitis. 2. Evitar los azúcares refinados y las grasas saturadas. ¿Sabes que comer mucha azúcar puede inflamarte? Bueno, la ingesta de postres como donuts o pasteles, al igual que la comida muy frita y salada, como las frituras y el fast food. 3. Cuida los refrescos. Estas bebidas carbonatadas harán que te sientas hinchado o hinchada, además de que son bebidas con altos contenidos de fructosa y colorantes artificiales. 4. Come cinco o seis veces al día. Distribuidas en tres comidas fuertes y dos o tres snacks saludables. Muchas personas experimentan episodios de colitis por pasar largos periodos de tiempo sin comer algo, así que procura mantener tu cuerpo nutrido a lo largo del día. 5. Hábito número cinco. No pases más de 90 minutos seguido sentado o sentada. Si pensamos en la colitis como el resultado de un intestino perezoso, lo ideal es mantenerlo activo y en movimiento lo más que se pueda. Acostúmbrate a hacer pausas durante tu jornada laboral, estírate, camina y oxigena tu cuerpo. También puedes aplicar ligeros masajes en el área abdominal para estimular la circulación. 6. Come lento y sin distracciones. La colitis está directamente relacionada con la capacidad de tu organismo para digerir la comida, así que tómate tu tiempo. Mastica cada bocado de 30 a 40 veces antes de tragar y procura no ver la tele ni hablar, ya que al conversar mientras comes, ingresas aire a tu estómago que puede provocar cólico y dolor. Recomendación número siete. ¡Actívate! Una de las mejores maneras de controlar los síntomas de la colitis es a través de el ejercicio. Dedica al menos 30 minutos al día para activar tu cuerpo y estimular el movimiento intestinal. Número ocho. Cuida tu higiene bucal. Recordemos que el colon irritable también tiene su origen en infecciones, mismas que pueden desarrollarse en el estómago o en tu boca. Por eso es importante lavarte los dientes después de cada alimento. Usar hilo dental y enjuague bucal al menos una vez por semana. Número nueve. Bájale al estrés. Sí, se dice más fácil de lo que parece, pero hacerlo puede hacer un gran cambio realmente significativo en tu salud digestiva. Puedes intentar con yoga, meditación, baile o simplemente destinar una hora al día solo para ti. Recuerda que siempre habrá situaciones que no puedas controlar. De ti depende qué tanto afectarán en tu vida. Número diez. Incluye probióticos en tu dieta. Estos te ayudarán a proteger tu flora intestinal de agentes dañinos y fortalecer la mucosa protectora de tus órganos digestivos. Algunos lácteos como el yogurt natural son ricos en probióticos naturales. De la vida yo todo quiero gozar. Salir de fiesta, ser solterito, el mediatro hasta ponerme bien loquito. Sí, me hacías vibrar. Me dominabas con tu cuerpo sensual. Arope tus besos sin descansar. Toca tu cuerpo hasta explotar. Déjame, ya no quiero saber más de ti. Me lasci más y me hiciste sufrir.